Yo no sé nada de esta serie, pero sé que hay mucho hype detrás de ella No sé por qué Supongo que el manga será buenísimo Pero... Pero no anunciaron como hace mil millones de años que iba a salir un anime de esto Sí, me acuerdo de ver un trailer hace 80 años Pero... y los subs que da el crack Voy a ver si se puede poner... Vale, traducir automáticamente al español ¿Ah? Aquí ¡Oh! Gun Devil es... El de la motosierra de la cabeza ¿No? Buenas subtítulos Gracias Gracias Ah, o sea que es un tío normal Yo pensaba que era un tío Que tenía ya la cabeza así que no se lo puede desacar, ¿sabes? Ah, es humano pero puede convertirse en demonio ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What! Vale, 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 o sea que sí Vale, 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 vale Me dao vibes de Parasite, ¿sabes? Del anime de Parasite Guapo Guapo 10 10 El 10 que era el mes ¿el 10 que era el mes?